Yo vi una nota que me preocupó de una organización que lucha por los derechos y la defensa de los derechos de los animales en nuestro país y que está alertando que el Ministerio Público cerró el único departamento donde podía ir la gente aquearse y estaban velando por esos derechos. Lorena Insolano, que es periodista, es comunicadora, es reconocida en nuestro país, es una de las personas comprometidas en esa lucha y ella está con nosotros en este momento. Muy buenos días y me gustaría que nos cuente qué es lo que ha pasado. Gracias de verdad por el espacio y por tomarse la importancia con este tema. Nosotros a través de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, FEDA, estamos tratando de hacer y mencionar la denuncia de una situación con el Ministerio Público y una resolución del Consejo Superior de esta entidad, que es del 25 de septiembre del 2022, del año pasado. Nosotros supimos de esta resolución, la tenemos de hecho, donde ellos, de una manera que inclusive parece correcta y normal, están diciendo que a partir de esa fecha del año pasado, todas las fiscalías iban a integrarse al tema de protección animal. Pero la realidad es que es de un golpe y porrazo ponerle a los fiscales, con tantos temas que hay, sin una cabeza que dirija el tema, donde la gente se pueda dirigir. Entonces, nos hemos dado cuenta que todo este año que ha pasado, porque estamos justamente en septiembre, los fiscales, las fiscalías, si tenemos la evidencia, no quieren recibir, no tienen interés de recibir las denuncias. Entonces, imagínense ustedes que ahora que el Departamento de Protección Animal se ha desintegrado, quitaron la oficina que estaba en la avenida de México, entre Galván y Delgado, la están reubicando a todo el personal, toda la gente que estaba ahí ya la sacaron, esa oficina se va a convertir en una fiscalía para niños, niñas y adolescentes. Y ahora, si Edith o cualquier persona, ciudadano, tiene una denuncia, un animalito que está siendo maltratado, que lo han abandonado una semana o lo que sea, ¿a quién recurrimos? ¿Usted cree, ustedes creen que la gente irá a una fiscalía a presentarse, a decir, miren, yo voy a denunciar? No todo el mundo tiene el valor para hacer eso. Entonces, los animales no presentan denuncias. ¿Y ustedes tener contacto con el Ministerio Público sobre este particular, tomando en cuenta que ya hace tiempo que tomaron esa decisión que es muy extraña, además? Sí, hemos estado en contacto. De hecho, ahora mismo, en este momento, estoy hablando con la magistrada Jenny Berenice, procuradora adjunta, que muy amablemente me está diciendo que eso no es así como nosotros lo estamos planteando. Y yo le estoy diciendo que me diga, en este año de resolución, las ejecutorias que ha tenido el Ministerio Público. ¿Por qué, señores? Los animales no van a las fiscalías a poner denuncias. Además de eso, no todo el mundo se va a ir a tomar el tiempo y el riesgo de ir a decir, miren, mi vecino maltrata al animal o tengo tal situación de un caso. Eso no existe. La forma que nosotros teníamos identificada era que se etiquetaba en las redes sociales o llamaban al Departamento de Protección Animal, al departamento se llamaba y le decía, mira, está pasando esto, es anónimo. Entonces, la gente iba, el Ministerio Público iba a través del Departamento de Protección Animal y con esta participación, pues ya ellos ejecutaban una orden, solicitaban a un fiscal una orden e iban y quitaban al animal. Eso es lo que se ha hecho. El caso del Pitbull de hace poco fue el Ministerio Público que lo fue a quitar por una denuncia que nosotros, Fede, hicimos, miren, ese animal está pasando esto, quítenlo. Y nosotros hemos estado dando acompañamiento, pidiendo inclusive, que desde el año pasado estamos en eso, solicitándole una reunión a la Procuradora General, doña Miriam Germán, a la misma Jenny Berenice y a otras autoridades, diciéndoles, vamos a buscar una solución. La respuesta o lo que ustedes están haciendo no es lo correcto. Es como tú tienes una escuela y vas a construir una escuela nueva para un grupo de niños y lo sacas a todos antes de construirla. No hay forma. Teme si fuera una decisión definitiva, simplemente que los derechos de los animales se quedaran al margen. Mira, aunque dicen que no es como nosotros lo planteamos y que va a estar en todas las fiscalías, la realidad es que por ahora en esta gestión entendemos que eso va a ser definitivo. En la gestión de Miriam Germán y en la gestión de Jenny Berenice y los que están ahora. No va a ser definitivo porque FEDA va a luchar para que eso no se quede así. Y si tiene que ser en otro gobierno o en otra gestión. El año pasado esta servidora, 17 de diciembre, se lo dijo el presidente, Luis Abinader, presidente, está pasando esto con este departamento. Un mes y medio después o dos que había salido esa resolución. Y me dijeron que eso era imposible, que ese departamento estaba bien. Y miren la situación a la fecha de hoy. Si ustedes van a donde funcionaba el departamento, se darán cuenta de que son oficinas vacías, que ya desmantelaron todo, que el personal no está, la directora de ese departamento, Karina Pimentel, la reposicionaron y posiblemente en los próximos días o meses la cancelen o la dejen sin funciones en algún departamento de relleno del Ministerio Público. O sea, nos han quitado la principal herramienta que tienen los ciudadanos para quejarse o para denunciar el maltrato animal. ¿Por cuánto tiempo funcionó en la oficina, Lorena? Desde el 2000, era Francisco Domínguez Brito, que estaba como procurador. Ok, y nunca había tenido contratiempo. Nunca, nunca. De hecho, nosotros estábamos quejándonos siempre por la falta de recursos. Y voy a decir algo que no me gusta decirlo, porque realmente las cosas uno no tendría que decirlas así. Pero el Ministerio Público, cuando le quitaron los vehículos a ese departamento, cuando le quitaron los recursos económicos, esta servidora le facilitó nuestro vehículo, que por eso yo tengo conocimiento de primera mano. La guagua de Fundación Lazo era la que estaba en los últimos meses recogiendo los animales. Una bomba de combustible, que es de un amigo mío, ha sido la que ha estado patrocinando el combustible de esos rescates. Y aparte de eso, el chofer, en muchas ocasiones, es un chofer de mi empresa. O sea, es para que sepan que yo no estoy hablando por hablar. No sé si así, ojalá. Ya que tienes esta conversación ahora, ojalá esto se solucione, porque siempre se ha hablado aquí de que los derechos de los animales es como si no existieran. Hemos visto casos terribles de gente que arrastra a un animal vivo, por ejemplo. Situaciones de este tipo. Sería bueno saber cómo se va a proceder. ¿Qué es la denuncia? ¿En dónde se investiga eso? Ese se va. Está planteado el problema. Gracias por estar esta mañana aquí conmigo. Has estado justo para que despidamos juntas y esperemos que esto se solucione. Nos deja saber, sé que estás en conversación, dice que en este momento en contacto con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, a ver qué va a decidir el Ministerio Público, porque pienso que a esta administración no le luce. No le luce. Yo no me resisto a creer que eso pueda terminar así nomás. ...de los animales incluso. ¿Perdón? Jenny Berenice es amante de los animales, según lo que tengo entendido. Sino y en general de los derechos fundamentales, de los derechos de la gente y de los animales también, porque el que viola los derechos de un animal por ahí se convienza también. Se hace más gente, si hay consecuencias. Nos vemos mañana, señores. Que tengan un feliz resto del día y gracias a todos.